Según la Biblia, hay cinco características necesarias para ser llamado apóstol de Jesús. Las cinco características necesarias para ser llamado apóstol de Jesús son haber conocido personalmente a Jesús, ser escogido y enviado por Él, ser testigo de Jesucristo resucitado, dar la vida por Dios y el Evangelio, y seguir a Jesucristo. Todos los apóstoles originales de Jesús fueron Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Judas Iscariote, Mateo, Tomás, Santiago de Alfeo, Bartolomé, Judas Tadeo y Simón. Matías, aunque no cumplía con todas las características, fue llamado para reemplazar a Judas el traidor. Aunque sus muertes son más conocidas por la tradición que por registros históricos precisos, los datos proporcionados son lo más aproximado que tenemos hasta el día de hoy. Acompáñame a descubrir cuál fue el destino de cada uno de ellos. El primero de ellos es Andrés, quien era hermano de Pedro e hijo de Jonás. Fue discípulo de Juan Bautista y predicó en Sitia, Grecia y Asia Menor. Su principal propósito fue llevar a otros al maestro, según la tradición. Andrés murió como mártir en Acaya, Grecia, en el pueblo de Patras. Esto sucedió cuando la esposa del gobernador Apeas fue sanada y convertida a la fe cristiana. Y poco después, el hermano del gobernador también se convirtió al cristianismo. Enfurecido por esto, Apeas ordenó el arresto de Andrés. Andrés fue condenado a morir en la cruz por Apeas. Sintiéndose indigno de morir de la misma forma que su maestro, pidió que su cruz fuera diferente. Fue crucificado en una cruz en forma de X, ahora conocida como la Cruz de San Andrés, uno de sus símbolos apostólicos. Según la tradición, su martirio ocurrió el 30 de noviembre del año 63, durante el reinado de Nerón. Algunos estudiosos creen que Bartolomé fue el único discípulo que provino de una familia noble o de sangre real. Su nombre aparece en todas las listas de los círculos apostólicos. Aunque no era su primer nombre, Bartolomé era su segundo nombre. Su nombre original probablemente era Natanael, a quien Jesús llamó un verdadero y real, en quien no hay engaño. Se convirtió en uno de los misioneros más aventureros de la iglesia, y según la tradición, predicó en India. Su muerte parece haber tenido lugar en India, donde fue despellejado vivo con cuchillos. Los antiguos lo representaban con la piel en sus brazos, como quien lleva un abrigo, ya que la tradición cuenta que su martirio consistió en que le arrancaron la piel de su cuerpo, estando aún vivo. Hoy en día, es representado como símbolo apostólico por tres cuchillos paralelos, que simbolizan su martirio. Santiago el Mayor, hermano de Juan el Apóstol, era conocido como El Mayor, para diferenciarlo de Santiago el Menor, quien era más joven. Dirigía una pequeña empresa pesquera con empleados bajo su cargo, y su situación económica era sólida, permitiéndole ausentarse del trabajo por varias semanas, al igual que su hermano Juan lo hizo. Cuando Juan el Bautista partió temporalmente del Jordán para escuchar a Juan Bautista, Santiago el Mayor fue el primero de los dos en convertirse en mártir. Según Hechos 12-12, fue decapitado por Herodes en el año 44 d.C. Su símbolo son tres caparazones de crustáceos, simbolizando su peregrinación por el mar. Santiago el Menor era el hermano del apóstol Judas, mencionado por San Pablo en su carta a los Gálatas. También se le identifica con aquel Santiago al que se le apareció el Señor resucitado. Además, es el autor de la carta del Nuevo Testamento que lleva su nombre. Hay dos versiones de su muerte. La primera, más detallada, relata que el sumo sacerdote Anás II le ordenó renegar de Jesús. Sin embargo, Santiago, que estaba en lo alto del templo, aprovechó la concurrencia para predicar el Evangelio. Al escuchar esto, los fariseos y escribas se enfurecieron y uno de ellos lo empujó desde lo alto. Santiago no murió de inmediato, sino que fue apedreado mientras rogaba a Dios de rodillas por sus asesinos. Como tardaba en morir, un batanero le golpeó en la cabeza con una masa. La segunda versión menciona que Santiago fue crucificado en Egipto y luego cortado en pedazos. La sierra se convirtió en su símbolo apostólico. Juan, hermano de Santiago y también conocido como el discípulo Amado, provenía de una familia de mejor posición que el resto de los apóstoles. Escribió el Evangelio según San Juan y también el Apocalipsis. Se cuenta que durante una ola de persecución en Roma, fue hervido en un enorme caldero de aceite, pero milagrosamente fue librado de la muerte y desterrado a la isla de Patmos. Jesús fue el único de todos los apóstoles que murió de muerte natural. Un cáliz con una serpiente es un símbolo de él, ya que sobrevivió a un intento de asesinato gracias a la intervención de Dios. Judas Iscariote Se rumorea que Judas Iscariote, originario de Judá, cerca de Jericó, era judío, al igual que el resto de los discípulos, quienes eran galileos. Además de ser el tesorero del grupo, también participaba activamente en las conversaciones dirigidas por los líderes. Se cree que Judas Iscariote era un nacionalista judío violento, que seguía a Jesús con la esperanza de que sus sueños nacionalistas se pudieran realizar a través de él. Mateo 26, 14-16, nos cuenta cómo Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, y luego se ahorcó debido a la culpa. Su símbolo apostólico es un lazo corredizo de una horca o una bolsa de dinero con las piezas de plata cayendo de ella. Judas Tadeo Hermano de Santiago el Menor, según la tradición, predicó en Siria y Persia. Estaba comprometido en difundir el mensaje de Cristo al mundo, presentándolo no como un salvador sufriente, sino como un rey reinante. Se cuenta que Judas predicó el evangelio en Endesa, cerca del río Éufrates, donde sanó a varios y muchos creyeron en el nombre de Jesús. Luego, continuó su misión en otros lugares, pero fue asesinado con flechas en Arat. Su símbolo es el barco, ya que fue un misionero enseñando a pescar hombres. Mateo, un recaudador de impuestos público, escribió el evangelio que lleva su nombre. A diferencia de los otros apóstoles, que eran todos pescadores, él tenía habilidad con la pluma y se convirtió en el primer hombre en representar al mundo las enseñanzas de Jesús en el idioma hebreo a través de sus escritos. Un misionero del evangelio transformó su vida por la fe en su maestro. Pedro, murió en 60 depus de Cristo, atravesado por una lanza en Nadabao, Etiopía. El símbolo apostólico de Mateo son tres bolsas de dinero, recordándonos que fue un recaudador de impuestos. Antes de ser llamado por Jesús, Pedro, también conocido como Simón Pedro, hijo de Jonás, era un pescador. Realizó trabajo evangelístico y misionero entre los judíos, incluso llegando hasta Babilonia. Como miembro del círculo interno, escribió las doce epístolas del Nuevo Testamento que llevan su nombre. Entre los doce apóstoles, Pedro fue el líder destacado, sobresaliendo como el vocero principal. Él es quien preguntó sobre el significado de la parábola en Mateo 15, 15. Es el que cuestionó cuántas veces debemos perdonar. Él fue el primero en confesar a Jesús como el hijo del Dios viviente. Estuvo presente en el monte de la transfiguración y presenció la resurrección de la hija de Jairo. Sin embargo, también fue él quien negó a Cristo ante un criado. Pedro fue martirizado en una cruz, pidiendo ser crucificado cabeza abajo porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor había muerto. Su símbolo apostólico es una cruz invertida con llaves cruzadas. Se dice que Felipe procedía del mismo pueblo que Pedro y Andrés y también era pescador. Se cuenta que murió colgado y, mientras moría, pidió que su cuerpo fuera envuelto no en lino, sino en papiro, pues no se consideraba digno de que su cuerpo fuera tratado como el de Jesús. El símbolo de Felipe es una canasta en referencia a su participación en la alimentación de los cinco mil. Además, fue él quien marcó la cruz como un signo de cristianidad y victoria. Simón el Celote, uno de los seguidores apenas conocidos, llamado Cananista o Celote, vivió en Galilea. Desde su entorno, vemos que Simón fue un nacionalista fanático, un hombre devoto a la ley y con un odio amargo por cualquier persona que se atreviera a comprometerse con Roma. Aún así, sobresalió claramente como un hombre de fe. Se dice que murió crucificado, aunque otras fuentes afirman que se desconoce cómo fue su muerte. Tomás fue su nombre hebreo y Didimo su nombre griego. Mateo, Marcos y Lucas no nos proporcionan información sobre Tomás, excepto su nombre. Sin embargo, Juan lo define más claramente en su evangelio. Tomás apareció en la resurrección de Lázaro y en el aposento alto, donde quiso saber cómo conocer el camino a donde Jesús estaba yendo. En Juan 20, 25, lo vemos diciendo que a menos que vea las marcas en las manos de Jesús y en su costado, él no iba a creer. Por esto, Tomás llegó a ser conocido como Tomás el incrédulo. Cuando Jesús resucitó, volvió e invitó a Tomás a poner su dedo en las marcas que dejaron los clavos en sus manos y en su costado. Mediante este hecho, la fe de Tomás se volvió más grande, intensa y convincente. Se dice que él fue encargado para construir un palacio para el rey de India y fue muerto con una lanza como mártir por su señor. Su símbolo es un grupo de lanzas, piedras y flechas. Este fue el trágico destino de los 12 discípulos elegidos por Cristo. Si no lo sabías, ahora lo sabes. Si te interesan temas como este, recuerda suscribirte, compartir y, sobre todo, sumergirte en algo más fascinante.